... Hoy jueves 26 de abril nos encontramos en el frontis de la 64 Comisaría de Paine porque el día de hoy hacemos la conmemoración 91 de aniversario de Carabineros de Chile. En esta ceremonia se presentaron diversas autoridades, tanto diputados como también el alcalde de nuestra comuna y por supuesto concejales también de Paine. A continuación escucharemos las palabras del Capitán Fernando Figueroa quien se refirió a esta nueva conmemoración. Quisiera comenzar mis palabras citando un dicho popular que por estos días se ha hecho parte de cada uno de los que con orgullo vestimos este verde uniforme. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y es porque hemos vivido momentos duros, difíciles, complejos que de una u otra forma nos han afectado en nuestro día a día. Pero que también nos han hecho redoblar nuestros esfuerzos en pos de servir a la ciudadanía porque ellos son, ustedes, quienes con sus inoderales muestras de apoyo nos han dado las energías necesarias para continuar con esta incansable labor de servir al prójimo y dar la vida, nuestra vida, si fuese necesario. Posteriormente habló también el alcalde de nuestra comuna, Diego Vergara quien se refirió por supuesto al trabajo que realiza Carabineros acá en nuestra comuna y además con respecto a la crisis que están viviendo a nivel país. A continuación entonces escucharemos sus palabras. Las palabras del Capitán hace unos minutos Carabineros da una frase que la conocemos, que lo que no te mata te hace más fuerte. Carabineros vive, enfrenta la crisis más grande en la historia de su institución. Sin duda alguna ha sido muy difícil. Ha sido en donde las encuestas e incluso ha bajado este pedestal que generalmente esta institución con orgullo siempre nombramos. Pero como te hace más fuerte es importante este tipo de gestos. Estar presentes con Carabineros. El mensaje del año pasado que vi era similar al de hoy porque la crisis ya estaba. Y el mensaje era para todos aquellos de los miles de Carabineros que se sentían con alivio al sentir que la corrupción se hacía visible. El alivio de porque el secreto a voces ya era una realidad. El alivio de que ya se acababan estos méritos y estos arreglos entre los que supuestamente estaban con más formación. Y ese alivio hoy día se siente en las calles porque Carabineros hoy día ya está más tranquilos. Porque el corrupto se fue. Y el corrupto que queda se tiene que ir. Y así las instituciones se fortalecen. Y así las instituciones siguen surgiendo. Que estemos hoy día presentes todos los colegios. Que estemos hoy día tras autoridades. Que estemos presentes hoy día la comunidad en este acto. Es porque hoy día Carabineros es importante sujetarlo. Carabineros es la institución que sin duda alguna la que más tranquilidad nos da. Bueno y como es habitual además en esta ceremonia se realizan reconocimientos funcionarios policiales destacados. Un nombramiento que realizó tanto nuestra comuna como es el alcalde acompañado también por la gobernadora de la provincia del Maipo y por supuesto funcionarios de Carabineros. Y para finalizar esta ceremonia el día de hoy además se hizo una presentación de los alumnos más destacados de nuestra comuna. De los establecimientos educacionales municipales que son expertos en tocar algunas piezas musicales en piano. Y posteriormente pasamos a ver el desfile de algunos establecimientos educacionales de nuestra comuna. Así que los dejamos con estas imágenes para culminar la ceremonia el día de hoy. Y por supuesto cualquier información pueden visitar en la página web www.levepaine.cl y nuestras redes sociales. www.levepaine.cl